¡Y un, dos, tres, bro! Por fin, por fin, por fin, vuelven los Bici Vlogs. Bueno mi gente, sean bienvenidos una vez más aquí a Brotherhood. Como ya escucharon, otra vez un Bici Vlog. Teníamos desde el primer video del canal, casi de los primeros videos que no habíamos vuelto a hacer un Bici Vlogs. No podíamos, sino por también pequeños de tiempo, organización, no, teníamos muchas otras ideas en mente y bueno, no hemos podido hacer otro Bici Vlogs hasta ahorita, que vamos a ser ya más consecutivos. En el día de hoy les traemos una breve ruta por una parte vial del vigía, una vía muy importante, que más adelante vamos a estar lanzando datos y cuestiones así. En este momento nos encontramos en la localidad de Oñas y nos vamos a dirigir hacia la vía hispanoamericana y vamos a llegar hasta el sector de la Redoma de la Blanca. Esperemos que les guste mi gente y síganos en este recorrido. ¡Chumba, chumba! Vamos adelante, mira el carrito. ¡Qué bonito! Ok, estamos pasando al frente de la organización Vista Hermosa y adentrándonos de lleno en la avenida más larga que tiene la ciudad del vigía, la avenida Don Pepe Roja. Vamos a celebrar cuando anda aquí a Motorrepuesto China, todo en lubricante, todo en repuesto. ¡Páguenos! Aquí a mano derecha podemos ver el Hospital General del Vigía. Llegado en la mami. ¡Chumba, chumba! ¡Chumba! Llegaron la mami ¡Broma! Nos conseguimos caminando mientras no estuvimos rodando ¡Choppa choppa! ¡Adelición! ¡WTF! ¡Choppa choppa! Hoy la mamá de Brotherhood presente en todos los videos Ahora viene la mía ¿Quiénes somos? Estamos pasando al frente El terminal de pasajeros Abelardo Pernia Patrimonio cultural del municipio Y una de las más importantes pastores del lago El centro comercial más importante que tiene la ciudad de Vigía Y el más grande, el Junior Mall Mi gente De las vías más grandes que tiene que ir Vigía Full de carro Últimamente han habido muchos problemas con la gasolina Y se ve reflejado con las inmensas colas Ya mencioné también la caballero Escúchala Arriba el copyright ¡Vale! ¡Dienes vamos! Y ahora llegamos al Iberio, papá ¡El elevado! Muy bien señores, ya nos encontramos aquí en el sector La Iberia de la ciudad de Vigía Precisamente abajo del elevado Bueno miren, como pueden observar el nombre de Vigía tiene su significado Porque en aquellos tiempos de colonización existía muchos ataques piratas El Vigía es una inclusividad en sí Podemos encontrar o conectar con la vía de Mérida La zona más andina de nuestro estado, Páramo Incluso podemos llegar a Jalarinas por este lado Por aquel lado que tenemos la Panamericana Conecta con todo el centro del país, absolutamente con toda la capital de nuestra nación Ok, seguimos, esto fue un break Como pueden ver ahí en el aviso Queda vía San Cristóbal Conecta con la parte del Táchira Incluso con la frontera del país Y para acá nos movemos un poquito Para esta vía, aunque yo sé que no se vea mucho Pero conecta con lo que es la parte sur del lago El municipio de Colón, Ciudad de Santa Abra de Vigía Como pudieron escuchar, es una encruciada En ese momento, con todo lo que expliqué de que había muchos ataques piratas Todas estas cuestiones En la creciente ciudad decidieron colocar una vigía Para poder vigilar cuando hubieran enfrentamientos Cuando hubieran nuevos ataques Etcétera, etcétera, etcétera De allí es donde viene su nombre de esta ciudad La ciudad de Vigía Porque en este sitio se ubicaba el Vigía Donde avisaba a toda la población Cuando iba a suceder algo Y pues sí, esto se presta en la actualidad Para mucho tránsito de comercio Mucha mercancía Como bien se dijo, somos frontera con un país hermano Que es Colombia Y pues bueno, hay bastante fluidez de recursos y así Pues sí, el Vigía es muy productivo El Vigía es una ciudad, un pueblo que pasó a ser ciudad Evolucionó mucho con el pasar del tiempo Y se ha visto últimamente pues en la actualidad Nosotros queremos hacer este blog de ciclismo Explicando breve la historia un poco de nuestra ciudad De cómo es nuestros días a días acá Y que vean lo hermoso y productivo que es nuestro pueblo Nuestra ciudad Bueno, así que más nada vamos a hacer con la ruta Pero antes hay que sorprender al músculo Y bueno mi gente sí, con este punto en medio del video Queremos decirles que vamos a hacer tres bicirrutas Esta es la primera, la segunda la vamos a hacer próximamente También para que conozcan la segunda parte Ya vimos la primera, que es esta que estamos transitando hoy La segunda va a ser cuando fuimos para los cañitos Para los que no han visto nuestro video de los cañitos Lo pueden ver acá Exacto, le vamos a dejar el link aquí arriba a la tarjeta Aquí, aquí, no sé dónde va a estar esa vaina Pero bueno ustedes lo buscan, la pantalla es bien grande Y bueno mi gente, vean ese video Pronto vamos a volver por allá Y vamos a hacer la bicirruta hacia Vía Mérida Sí, nos vamos a ir hasta Mérida en bicicleta ¡Túper! ¡Túper! Muy bien señores, ya llegamos a la Redoma de la Blanca Punto final de nuestro blog Venimos de aquel lado de la vía Para aquella carretera que de hecho vamos a ir ahorita Podemos encontrar la vía hacia la población de los naranjos La población de El Chivo, de Cuatro Esquinas Etcétera, etcétera, etcétera Futuro bicicleta Exactamente Si seguimos aquella vía nos podemos conseguir ya con la Panamericana en sí Ya se encuentran otras poblaciones como la de Mucujepe, Cañozancudo, Guayabones, Tucaní Y mucho más allá pues conecta ya con el centro del país Con el estado Trujillo, incluso el estado Zulia Ya está la parte final de nuestro blog Podemos ver allí el monumento al doctor José Gregor Hernández Yo amo al vigía Chupa chupa Y pues nuestro amigo El Faulo tuvo un percance en un momento Miren como tienen sus zapatos ¿Qué te pasó güey? No llores, si lloras yo lloro Ya vengo a subir Ya vengo a subir Ya vengo a subir Las ventas que teníamos Este 2023 vamos con todo Vamos a crecer bastante En nombre de Dios Primeramente Ayúdenos a completar esta meta Gente, completar esta meta Ya somos famosos, no sé Apóyenos en este año 2023 No sé cuándo se ha subido este video No sé qué poronga dije Latinoamericanizado No sé qué hijo de puta Nosotros somos... Rodeu Uuuu ¡Hurray!